Que se apagó de estrella, la literatura bella Ha perdido un escritor, también amaba el folclor Mi canto lo ratifica, era un jugo de lorica Que hoy no llora con dolor Hoy con un fuerte lamento, le damos la despedida Desde lorica querida, a un hombre de gran talento Brillará en el firmamento, su literatura bella Para que no haya querella, si dicen que era el mejor Literatura y folclor, era Zapata Olivella Chambaco, corral de negros, una novela ejemplar Porque allí supo plasmar, esa raza que yo integro Y por eso yo me alegro, cuando él habla de changó La que el pueblo concibió, muy dentro de sus entrañas Y por siempre lo acompaña, el sinuque lo parió Con su pasión vagabunda, y con su tierra mojada Zapata a todos mostraba, que su alma era muy fecunda Hoy mi corazón se inunda, yo lo digo muy sensato Con ese recuerdo grato, de su bonita escritura Para ti no hay sepultura, ven levántate mulato Nooooooo